Me voy, me voy Pero quiero que sepas Que te sigo queriendo con el corazón Pero me voy Con la sonrisa franca Del que te ha hecho siempre bien y nunca mal Algún día tú comprenderás Que me perdiste por tu maldad Y llorarás sin consuelo Reprochándome que sola tú estarás Y yo feliz por mi lado iré El mundo entero podrá saber Ay, de tu fracaso en la vida Y de todo lo que has de padecer Tu cariño no lo quiero Pues ya no me hace feliz Quiero seguir mi camino Y no pensar más en ti Tu cariño no lo quiero Pues ya no me hace feliz Quiero seguir mi camino Y no pensar más en ti Se armó la rumba En México Me voy Me voy Me voy A olvidar que por ti siento Este amor que me atormenta Y que me quema por dentro Tu cariño no lo quiero Pues ya no me hace feliz Quiero seguir mi camino Y no pensar más en ti En el árbol de tu amor Se secaron las raíces El tiempo será testigo De cuanto yo a ti te quise Tu cariño no lo quiero Pues ya no me hace feliz Pues ya no me hace feliz Quiero seguir mi camino Y no pensar más en ti Y es que con un simple adiós Hay que conformarse Sé que duele despedirse Pero duele más quedarse Tu cariño no lo quiero Pues ya no me hace feliz Quiero seguir mi camino Y no pensar más en ti Viste Francis Uno que tanto las quiere Mira como te trata Eso es así Joshua Y la falta que nos hace Yeah Ajá Buena vibra Me voy Me voy Y te sigo queriendo Con el corazón A pesar de lo que siento Me despido por ahora Y te deseo lo mejor Me voy Me voy Y te sigo queriendo Con el corazón Pero mentira mulata Las cosas no fueron así Esa es tu imaginación Me voy Me voy Y te sigo queriendo Con el corazón Oye como yo Como yo No hay quien te cante a tu rumba Y te toque tu som Me voy Me voy Me voy Y te sigo queriendo Con el corazón La soberbia te hizo daño Y con el pasar de los años El cariño se rompió Me voy Me voy Y aunque te quiero Te digo Me voy Me voy Hasta siempre Me voy Me voy Me voy Me voy No sé si fue nuestro error O fue por orden divino Me voy Pero tú por aquí Yo por allá Cada cual por su camino Me voy Me voy Remembranza de un pasado Lleno de puro chantaje Me voy Me voy Y en honor a la verdad Me sirve de aprendizaje No sé si fue nuestro error No sé si fue nuestro error Me voy